Este lunes ha salido a la luz por parte del programa Socialité cuánto ganan algunos artistas en España por un concierto. Entre estos artistas estaba Chanel, que tras su gran estrellato en Eurovisión se ha convertido para muchos en una grandiva, aunque de momento sólo cuente con una canción. Socialité desvelaba que Chanel cobraría 30.000 euros más los gastos de su equipo de música, únicamente para cantar su canción de eslomo. A pesar de parecer una cifra muy alta estaría entre las artistas que menos cobran, ya que tenemos a Z Tangana que pide unos 340.000 euros o como Malú que pide unos 50.000. Dinos por aquí abajo qué opinas y suscríbete para más noticias.